Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Otra mañana pensando juntos, compartiendo el matecito, el café, tenemos como siempre desde todas las jurisdicciones de Argentina, todas las provincias y también otros países, vi recién un colega de México, una colega, no vi, así que aquí estamos nuevamente, voy como hago siempre a agradecer la presencia de todos, agradecer a mis compañeros de equipo, ya bueno, vamos a seguir con los agradecimientos más al final. Quería, antes de presentar a Walter, que va a darle la palabra a nuestra distinguida expositora de hoy, hacer un repaso de algunos temas, así, conceptuales que vinimos trabajando, y un poco lo que venimos charlando en el equipo de coordinación, de qué es lo que viene, también, dar algunas ideas de la perspectiva de toda esta cuestión. Pienso que es correcto, Luli, que le doy la palabra a Walter después de esto, o te la doy a vos. A Walter. Perfecto, listo. Bueno, en primer lugar, recuperar estas ideas que venimos, hoy es el número 15 ya. Creo que es el 14, estoy haciendo cuentas. Bueno, te quedaste ahí congelada y no sabías si estaba bien. Bueno, a ver, en estos casi 15 encuentros, vamos a decirlo así, hoy siendo viernes, trabajamos en la primera fase todo lo que tenía que ver con la situación de emergencia ya puestos ahí en situación. Se acuerdan que trabajamos estas ideas, la ruptura de las rutinas, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento emocional necesario, el shock, el impacto que teníamos frente a esta cuestión de pandemia y esta cuestión de, fundamentalmente, de aislamiento social obligatorio que implicó, como la gran mayoría de los países de la región, no poder estar en las clases presenciales. Ese fue, digamos, el inicio de todo este proceso y de todos estos, no son desayunos porque son a las 11 de la mañana, pero sí, digamos, de estas mañanas de debate, de discusión, de reflexión. Ahí planteamos, en primer lugar, con los especialistas que nos vinieron acompañando en toda esta primera etapa, se hace esta distinción entre educar y escolarizar, que quedaba claro en estos primeros encuentros, que estábamos hablando de dos conceptos diferentes, que hoy se ponen muy en evidencia en este debate que hay si esto es educación a distancia, si es educación en línea, si es educación virtual, lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes, o si es la escuela, si seguimos obteniendo la escuela, no es la escuela. Bueno, todo esto que fuimos discutiendo y debatiendo a lo largo de estos casi 15 encuentros, desde las distintas perspectivas. También estuvimos hablando con especial énfasis de cómo pensar las propuestas, más a medida, más en función del territorio, hizo aparecer, en principio, dos grandes brechas de desigualdades. Una, que tenía que ver con las desigualdades más tecnológicas, o digitales, mejor dicho, que tenía que ver con familias que no tenían conectividad, en el caso que la tuvieran, era de baja calidad, el acceso a los dispositivos, el acceso a poder tener un espacio, como se dijo en alguno de los encuentros, un espacio tranquilo para poder hacer las tareas, o leer, que eso tampoco pasaba. Entonces, eso por un lado. Pero también las desigualdades pedagógicas que se generan a partir de todo esto. Uno de los temas que apareció, concretamente, recuerdo Marilina Lipsman en el tema de la evaluación, tenía que ver con cómo evaluar todos estos procesos que se están dando, procesos educativos, que se ofrecen generalmente en el espacio del hogar, sabiendo que los padres o las familias no son los docentes, y que la casa no es la escuela. Entonces, cómo evaluar, ahí aparece esta idea fuerte de que evaluar no es calificar, que hoy se hace un debate impresionante, estamos inmersos en todo esto, vinculado con cómo se va a acreditar los saberes que se puedan trabajar en este periodo de aislamiento. El no profundizar las desigualdades fue un interés muy especial de estos encuentros, de cómo hacer para que esto no se agrande la brecha, sabiendo hoy que tener internet, inclusive, no significa estar conectados. Sabiendo que uno de cada dos adolescentes en la Argentina es pobre. Vuelvo a esta idea de las desigualdades sociales también, y cómo están cruzando con las decisiones que tomemos frente al aislamiento social obligatorio, y con algo que hoy aparece en la tapa de todos los medios de Argentina, pero que ya es un debate a nivel mundial, cómo va a ser la vuelta a las clases presenciales. Hay distintas teorías, hay distintas soluciones, vamos a decir así, a este problema que es lo que vamos a llamar la pospandemia, y que de alguna manera yo creo que nos va a ir decantando los debates que estamos teniendo en este espacio, hacia este momento de cómo va a ser la vuelta. Por lo tanto, creo que todo esto que estamos trabajando, algunos enfoques más vinculados con la ciudadanía digital, como lo que se ha hecho desde la charla de paro digital, pero también en relación con la ciudadanía digital, vinculada con todo lo que es conocimiento abierto, todo el aporte que nos ha hecho el equipo de Wikimedia, y que nos sigue haciendo además, pero me parece que estas serían como algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando en relación con la pandemia, y que ahora se van a revisitar, y vamos a tener que poner ya en la cabeza el pensamiento, como dicen los uruguayos, el pienso, en relación con cómo va a ser el modelo, desde mi punto de vista un modelo híbrido, evidentemente, donde vamos a tener que pensar una nueva manera, y a mí me gusta pensarlo desde este lugar, cuando hablamos de construir futuro, una nueva manera de estar juntos. Así que con estas ideas, justamente acá Nora Moreno trae este tema de las declaraciones del ministro de Educación de ayer, donde están discutiendo con otros países que ya están volviendo, España, Francia, Alemania, cuál va a ser el modelo más adecuado, acá una colega, Nora vuelve a decir, instituciones anfibias, bueno, después por ahí lo podemos conversar. Y con esto, nada más como para dejarles inquietudes, discúlpenme que hoy estoy con preocupaciones, digamos, sobre todo esto, ¿no? Me parece que son, en este colectivo que hemos armado, está movida, como dijo algún cole o alguna colega en Twitter, no me acuerdo quién, voy a darle la palabra a mi compañero Walter Campi, para que inicie la presentación con nuestra querida compañera Nora Day. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, es un placer enorme compartir este ratito hoy de nuevo con ustedes. Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hay saludos ahí. Bueno, la verdad es que no puedo saludar a todos nuestros queridos conocidos, hay un montón de compañeros acá que tenemos contactos en otras redes y que compartimos otros espacios. En particular, he visto por ahí que está Susana Binet, está Tania Romero, bueno, insisto, bueno, está Nora, obviamente, nuestra invitada de hoy, Doris, bueno, muchos compañeros, la verdad es que son varias páginas y no logro ver cuantes. Está Vanina, hay, bueno, compañeros, gente que trabaja con nosotros cotidianamente. Lo que sí, voy a hacer algo, invertir un poquitito el orden de algunas cositas hoy, ¿sí? Primero, y les explico también por qué, de paso, ¿sí? Y así transparentamos un poquitito algunas cosas. En general, nosotros hacemos una serie de agradecimientos de toda la gente que está detrás después de que exponen. Hoy voy a tomarme el atrevimiento, y me disculpo con Luli, con Tere y con Denise, porque no lo había consultado, pero voy a tomarme el atrevimiento de agradecer antes. Porque la verdad es que lo que nos pasa es que a veces la gente, después de que termina de hablar el expositor, se saluda y se va. Y a veces no escuchan que en realidad hay un montón de gente más detrás de esto que estamos compartiendo, día por medio, ¿no? Entonces, quiero expresar delante de todos ustedes que están ahora esperando a Nora para hablar. Nora, tenemos un minutito más de paciencia. A Diego Restucci, a Mariela Poggi, a Marcelo Aceituno, a Magali Sánchez, a Flor Loillacomo, a Tomás Marchetta, a Florencia Gustavino, a Nicolás Greco, a Constanza Verón, obviamente, a Luisina Ferrando, a Teresa Lugo, y a Denise Pari, que estamos trabajando codo a codo en la medida de nuestras posibilidades. Hoy con Denise nos vamos a tener que retirar un poquito antes porque tenemos la reunión de la Rueda, la red de universidades con educación a distancia, que es una reunión oficial del SIN, así que no podemos decir, no, miren, disculpen, estamos con el webinar, y convocan cuando convocan, y convocaron ahora. Así que bueno, vamos a hacer estos agradecimientos, y después igual los vamos a dejar en las excelentes manos de Tere Lugo y Luisina Ferrando. Bueno, dicho esto y hechos los agradecimientos, espero no haberme olvidado de alguien, si me olvidé de alguien es un buen momento para que Tere o Luli me corrijan. Voy a pasar a presentar a nuestra querida Nora Dari. ¿Sí? Bien, Nora Dari, sobre todas las cosas, es una amiga, ¿sí? Así que voy a empezar por eso. Luego, sí, también además ha sido compañera de estudios y actualmente es docente investigadora en la Universidad de Quilmes. En la Universidad de Quilmes ella tiene a cargo el área de currículum y de planificación y evaluación en las dos modalidades educativas. A veces también da algún curso de didáctica, pero en general su trabajo regular está vinculado con lo que es currículum y planificación y evaluación. Además, en la Universidad de Quilmes ella es directora de relaciones internacionales, que esta es un área dependiente de la subsecretaría de planificación y relaciones internacionales, y investiga principalmente lo que son prácticas evaluativas en la bimodalidad. Y esto lo hace, perdón, puede parecer demasiado endodámico, lo hace en el proyecto que comparte conmigo. Es un proyecto que dirijo junto con ella en la Universidad de Quilmes y ella investiga la temática de la evaluación. Nora es una autora y conferencista internacional, internacionalmente reconocida, trabaja además de con nosotros con universidades, principalmente en lo que es Colombia y lo que es Paraguay, con los que tenemos trabajos así muy cercanos. Y la mayor parte de sus publicaciones y sus exposiciones tienen que ver con lo que es la evaluación del sistema educativo a partir de modelizaciones de estudios masivos, masivos e internacionales, como son las pruebas PISA o los LESE de la UNESCO. Pero bueno, además, en los ratos libres es asesora en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional de Avellaneda, muy cerquita de Quilmes. Es madre de seis, abuela de tres, amiga, como le decía, y madre de dragones. Lo dejo entonces con Nora para que comparta con ustedes estas cositas lindas que tenemos que hablar sobre la evaluación en tiempos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias Nora y tenés la... Nora me acaba de avisar que se cayó, está volviendo, así que está volviendo a conectarse. Bueno, entonces mientras podemos hacer un poco de stand-up educativo. Claro. Seguimos con lo nuestro. Bueno, esto del stand-up educativo es todo un logro también, ¿no? Es algo... Yo creo que si hay algo que ha sacado de la pandemia de nosotros, les docentes, es esto, ¿no? Esta habilidad para poder pararse delante de una cámara y hablar, y hablar, y hablar. Algunos más que otros, ¿no? O sea, bueno, otros ya tenían y teníamos ciertas prácticas en estas cosas, pero es cierto que está sacando esta habilidad. No solo entre los maestres, ¿no? También lo he notado en las familias. He tenido reuniones familiares, encuentros para ver series colectivamente, Netflix, conectados en grupos de WhatsApp. La verdad es que está sacando lo mejor de estas mediaciones tecnológicas. Luli, te toca a vos. Genial, Walter. Yo estoy esperando que Nora me diga que se pudo conectar. Ahí está, perfecto. Ahí llegó Nora. Ahí está, Nora. Pero qué pena con una presentación tan linda que hicimos de Nora. Es que me faltó la parte final. Bueno, no la voy a repetir, Nora. Hasta que me vendiste como una expositora internacional de alto vuelo. Pero bueno, eso pasa por ser amigo. Madre de dragones. No, 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 cuento lo que... Quiero decir, madre de dragones, claro. No, a ver, recuerdo que, por ejemplo, hace un par de semanas que te habíamos invitado, habías tenido que declinar porque tenías que dar un webinar en Asunción sobre estas temáticas. O sea, finalmente no estoy inventando nada, simplemente cuento un poquitito qué es lo que hacemos todos. Pero bueno, listo. Entonces, ya reinstalados, los dejo entonces en las sabias manes de Nora. Un segundo antes que empiece Nora, es pedirles a todos que nos saquemos las cámaras para poder aprovechar lo más posible de la buena conexión que podemos llegar a tener. Después, en las preguntas, volvemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Porque mi señal está bastante yendo y viniendo. A ver. ¿Me escuchan y me ven? Sí, perfecto, Nora. Bárbaro. Para poder largar la presentación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días a todos. Así estoy de mareada. Tengo bastante saturación de línea, además de que Telecentro está funcionando mal, porque tengo dos hijos dentro de la casa que están cursando. O sea, tengo tres universidades dentro de mi casa en este momento, lo que hace más dificultoso todo tipo de comunicación. Varias de las cosas que yo quería comentarles hoy tienen que ver con lo que estuvo planteando recién María Teresa, ¿no? Han aparecido ya, hoy han redireccionado un documento desde el Ministerio que nos dice cómo puede llegar a ser este reencuentro en los espacios escolares o en los espacios educativos post-pandemia. Y es interesante que podemos empezar a leer, a releer estas cuestiones para entender de qué se está tratando esta vuelta que va a ser diferente de los diferentes modelos que hay alrededor del mundo, ya que tienen particularidades específicas. Bueno, vamos a empezar compartiendo en mi pantalla. Un segundito. Ahí estamos. Bien. La idea de hoy era pensarnos dentro de los espacios, digamos, de evaluación fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, hasta ahora, si bien María Teresa comentaba esta cuestión de que de que se trajo pensando un poco en la escuela los diferentes mecanismos desde la política, desde desde la dimensión de la heterogeneidad del sistema, etcétera, etcétera, siempre estuvimos tirando ideas, por lo menos en todos los webinarios que yo estuve participando como oyente, acerca de los dos niveles donde el registro es directamente persona a persona, es decir, los docentes mediados por una tecnología, pero de manera directa con el estudiante. Y en primaria esto cambia y creo que bastante, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos pareció interesante es tratar de ver como respuestas a esta problemática que implica la pandemia en el espacio de la primaria. Cuando Walter me dijo estamos pensando esta cuestión, la gente está requiriendo conceptos sobre primaria, ¿cómo podemos pensarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? Lo primero que se me ocurrió fue esto, empezar a hacer consultas a los docentes de primaria que tenía como conocidos, ¿no? Empiezo con, lamentablemente es más fuerte que yo, la investigación investigativa, entonces empecé a consultar a docentes en primaria, amigos. Después empecé a consultar a mi hija, obviamente que tiene un... Nora se está cortando. Sí, la volvimos a perder. A ver, voy a comunicarme con ella a ver si puede volver a entrar. Bueno, estas son las cuestiones que ocurren, ¿no? Digamos, que nos pasan, que nos traen en esto investigativo, y quiero aprovechar para poner este tema de las desigualdades de acceso a la tecnología con algunos datos. Esto que dije, tener internet no significa estar conectado, esto es lo que acaba de ocurrir, o sea, la capacidad de banda ancha en el país es muy baja y se supone que hay un número mínimo para poder trabajar esta idea del teletrabajo entre comillas idealizado que algunos están proponiendo, que es más de 20 megas. Si no tenemos eso, evidentemente estamos en una situación complicada. Pero también quería traer algo que muchas veces no aparece, y es las desigualdades internas a nivel de las regiones en la Argentina. La región del NOA y la región del NEA son las que están en peores condiciones para el tema del acceso a internet y esto genera una brecha digital realmente de la conectividad para que el ENACOM, que es el órgano regulador de todos estos aspectos desde el Estado, pueda habilitar la experimentación acerca de alternativas novedosas para garantizar la conectividad. Luli, vos me vas diciendo cuándo Nora ya está conectada para poder... Sí, está intentando conectarse desde el celular y voy a compartir la pantalla de ella en cuanto se conecte. Acá Mariano trae, y disculpen que insista con este tema, pero me parece importante trabajar esta idea para no idealizar la cuestión de la tecnología. Y el otro tema para no idealizar el tema de la tecnología y poder prever desde la evidencia qué es lo que está pasando tiene que ver con algo que hemos discutido en alguno de los webinares que es la privacidad de los datos. Es decir, qué pasa con los datos de los estudiantes, de los docentes, de todo lo que se está volcando hoy a nivel del sistema educativo y que en muchos casos, por no decir en todos, está en manos hoy de las empresas proveedoras de los servicios tecnológicos. Esto lo traigo porque es un tema que me parece importante porque efectivamente como algunos de ustedes están trayendo, hablamos de soberanía digital como dice Nora Moreno, pero eso hay que construirlo y es difícil y complejo de resolver, pero también es algo que nosotros como educadores tenemos que poder poner en un primer lugar cuando se plantea esta solución aparentemente sencilla de digitalizar la educación. Yo creo que estamos de nuevo en un viejo debate que es digitalizar la escuela o escolarizar lo digital como dos espacios o dos puntos antagónicos en tensión. Yo digo, esta situación de la pandemia y de la post-pandemia va a traer cuestiones muy centrales como quizás declarar como derecho universal el acceso a la conectividad a una conectividad gratuita a una conectividad de calidad estable y sobre todo esto yo sé que es polémico si acá tenemos colegas que saben bien de tecnología y que son digamos del área más dura lo que implica una conectividad simétrica porque ustedes sabrán que muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares un ancho de banda importante pero para bajar pero tenemos una diferencia importante para subir contenidos esto también nos está poniendo en un punto que no creo que sea menor que es además de la calidad de los contenidos digitales que son contenidos digitales que fue un poco lo que hemos conversado en varios de estos encuentros cuando decimos si se puede imprimir no es un contenido digital pero también que eso implica disponer de un ancho de banda suficiente para poder esta idea de prosumidores de los docentes produciendo contenido bueno implica también condiciones de infraestructura básicas como para poder hacerlo porque si no seguimos hablando desde una mirada totalmente ajena a los intereses económicos al lugar de las empresas de tecnología a cuál es en definitiva el rol del Estado en todo este momento vinculado con la tecnología y que yo lo veo como una oportunidad quiero decir que soy optimista frente a todo esto pero que es necesario que podamos poner en un lugar central el debate que se genera en relación con esto y no ser ingenuos hoy todos hablan de tecnología todos los de educación los de no educación me parece que ubicar el lugar con el foco y con las dimensiones completas para poder analizar lo que es hoy la política pública creo que es un tema central bueno no sé si voy a tener más para ir completando yo no soy una especialista en evaluación así que deseando que Nora se pueda ahí está Nora ah bueno genial así que disculpen la improvisación y le pasamos la posta a Nora dale perfecto Nora ya te pasé la posta decime si si podés ¿me escuchás? sí sí ¿me escuchás vos a mí? sí perfecta genial decime si querés que te comparta yo mi pantalla para que vos nos bastes ancho de banda no podés por las dudas porque realmente está muy mal la conexión como les decía hace un rato y es como decía María Teresa estamos totalmente dependientes de las compañías que son espacios privados que tienen un espacio de indefensión bastante importante pero sí si podés yo te comparto y le pido al resto que se apague la cámara menos a Nora así podemos avanzar ¿sí? no te preocupes dale dale si no volveremos a probar desde otro lado no te preocupes yo voy vos empezás y yo voy armando para compartir bueno yo creo que habíamos llegado hasta esta diferencia entre los espacios privados y públicos y de la ciudad y de la de la ruralidad en los en los que sería la segunda la primera de la primera la idea era la idea era indagar directamente desde las fuentes para ver cómo se estaba resolviendo esto que recién María Teresa decía estas diferentes dimensiones de los espacios educativos en el nivel primario que también es un nivel que yo no digamos con el que no tengo demasiada demasiada vinculación salvo salvo así muy 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 de oído entonces quería indagar efectivamente qué era lo que estaba sucediendo en estos lugares pasame a la siguiente así hacemos lo que me faltaba del listadito ahí aparece gente conocida después aprovechamos yo les venía diciendo que bueno hicimos hice diferentes consultas para empezar a escuchar qué era lo que estaba pasando en el ambiente con la gente del observatorio de niños y adolescencia que hicieron entre abril y mayo un relevamiento y un procesamiento de datos acerca de cómo se estaban conectando a los niños de la ciudad y del AMBA del ámbito metropolitano de Buenos Aires y era muy interesante empezar a observar qué era lo que estaba pasando en esos lugares ellos pudieron hacer ese relevamiento fue una difusión que hicimos desde varios lugares desde la universidad partió a otros espacios institucionales y bueno yo se lo compartí a Luisina por si a alguno le interesa saber estos datos relevaron alrededor de 400 niños niñas y adolescentes de la región que tienen obviamente acceso a algún tipo de dispositivo electrónico para poder responder esta encuesta que fuera un universo muy 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 grande de niños que efectivamente no tienen ese acceso pero fue muy interesante empezar a rastrear qué era lo que se estaba trabajando en esa línea después escuché y transité los nueve años anteriores es esto que decía recién también María Teresa uno fue recorriendo las voces de otros para ver cuán errado podía estar uno dentro de esta de esta dimensión o cuán cercanas las ideas podían ser a ella y después como cierre me obligué me puse en agenda me puse el despertador y demás para ver a Francesco Tonucci en la entrevista que tuvo con el con el ministro de educación ¿por qué me parecía interesante esto? porque digamos todos conocemos a Tonucci Tonucci tiene cierta mirada bastante particular sobre lo que es la escuela y esa digamos y esa dimensión era interesante de analizarla para ver cómo podemos repensarnos como seres dentro de un espacio formativo muy particular que como les decía al principio antes de que se cortara no está siendo demasiado visto demasiado vista la dimensión digamos nos preocupa pero hemos respondido de diferentes maneras sin analizar creo yo reflexivamente qué es lo que estaba sucediendo en el espacio Nora te pido si podés hablar un poquito más de espacio para que no se pierda la voz perfecto bien espero que se bueno igual lo que estoy diciendo hasta el momento está plasmado en la filmina bueno pasamos a la siguiente y continuando con los primeros pasos empecé a escuchar digamos uno fue caminando rastreando y empecé a escuchar lo primero que se detectó es un gran caos lo que planteaba hace un rato también María Teresa o sea fuimos a apagar incendios en todos los niveles creo yo con una gran ventaja desde parte del espacio universitario o del espacio superior que es que tenemos recursos y estamos hablando con personas que suponemos que tienen cierto grado de reflexividad como para poder discutirnos profe esto no lo entiendo recién apareció en el chat de uno que decía basta de pdf creo que el basta de pdf es hiper variado y para todos los niveles pero en superior nos pueden decir los estudiantes profe no entiendo cortela con los pdf y pensar de otra manera la actividad estos resultados de las primeras escuchas tenían que ver también con la alta heterogeneidad del sistema y en los accesos es decir tenemos números que dicen que un alto nivel de la población en general tiene un celular de media gama para arriba en las casas ahora el recurso cognitivo con el que utilizan ese instrumento no es necesariamente un recurso educativo o sea no lo piensan de manera educativa es decir tenemos el instrumental pero no tenemos las capacidades desarrolladas como para poder utilizarlo para eso por otro lado también tenemos una alta heterogeneidad en los docentes es decir tenemos docentes que ya se capacitaron que se formaron en el espacio otros que lo rechazaron sistemáticamente y otros que en medio de esta gran locura empezaron a hibridizarse para poder sostener lo que le corresponde del sistema después hubo un desplazamiento bastante fuerte hacia herramientas tecnológicas relativamente conocidas o sea nosotros estamos usando una podríamos utilizar otras doscientas diferentes pero estamos usando una porque nos resultó relativamente sencilla más allá de la conectividad que ustedes mismos comprobaron recién que es una falla sistémica porque también los sistemas hay mucho también estudiado sobre eso hay un interesante trabajo de Mariano Zuckerfeld acerca de cómo está la conectividad en Argentina y de qué dependemos para estar conectados en la red pero en general nos volcamos a Zoom en algunos casos a Jitsi o a Google Classroom y algunos de los elementos de Google esto es interesante porque hay ya estudios muy breves pero de incipientes y de análisis acerca de cómo Google está transformando en algoritmos algo que para nosotros es fundamental que es esta comunicación con el otro en mi nivel en cualquiera de los niveles donde nos haremos lo que tenemos es una herramienta comunicacional humana y Google Classroom lo está transformando en un algoritmo muy interesante y si a alguno le interesa puede ir a ver ya formatos evaluativos que está planteando Google Classroom en México a partir de las cosas que fue rastreando de las clases dictadas por los estudios por los docentes en ese lugar entonces Google Classroom ya tiene Google Classroom Evaluation dentro de su espacio usted puede entrar buscar qué evaluaciones sirve más o menos para lo que fue dando y ya con eso zafamos y nos estamos perdiendo algo creo que es muy muy importante en esa fase después tenemos otra cosa que está vinculada con la heterogeneidad de los accesos que aquellos que pudieron volcarse a las cuestiones tecnológicas vamos para adelante y de esa manera poder digamos tratar de saldar esta brecha que se estaba generando a partir de la no presencialidad pero en muchísimos otros lugares y a partir de varios datos incluidos los de la encuesta que les comentaba recién tenemos una vuelta a la educación a distancia en versión papel es decir tenemos folletos tenemos formularios tenemos imaginación puesta en carne y papel en tinta y lápiz para que los niños que no tienen acceso a esta conectividad puedan tener la posibilidad de tener clases en algún en algún modelo la 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 sobrecarga de tareas es el eje central es lo que decíamos recién cuando comentaban acerca de los PDF ¿no? es decir los chicos reciben PDF reciben Google reciben clases en Google que pueden llegar a ser pero a partir de algo que vamos a decir después y en esa función queda cosas 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 para hacer sin saber cómo van a resolverse sin haber allanado este territorio de cómo acercar ese conocimiento de una manera más real a las personas que lo deberían tener que incorporar después otra de las respuestas fue esto hacer al mismo ritmo todo lo que se estaba haciendo o más es decir en clases los niños hacen muchas cosas en un determinado entorno con determinadas condiciones y ahora esta desagregación en cada casa una escuela con con suerte una computadora para más de un hermano con un montón de cuestiones se desarman se desorganizan pasa a ser bueno nada y tiremos toda la información al asador para ver qué sucede me está tirando que mi conexión es inestable no sé si me están escuchando Luisina me están escuchando y quejas 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 de los padres quejas de los chicos quejas los chicos de secundaria es muy interesante porque si ustedes se ponen a rastrear algunos algunos comentarios algunos que ya tienen instagram la queja es continua para qué y por qué necesito esto y para bueno lo mismo que hacemos hicimos cualquiera de nosotros en la etapa adolescente pero por parte de los padres y por parte de los niños de los pequeños también hay quejas es decir yo no entiendo esto por qué tengo que hacer por qué tengo que hacerlo o sea yo tengo un nieto en edad escolar siete años para ocho y me dicen yo no entiendo para qué hay que hacer esto pero por ejemplo otras actividades las resignifica de una manera muy importante y puede llegar a ser una herramienta muy útil para los que estemos en el lado de la docencia para poder reactivar algunas de estas cuestiones de vinculación con TEN de las segundas escuchas y esto tiene que ver también con algo que dijo recién María Teresa educar no es escolarizar se sigue educando pero fuera de la escuela eso lo dijo hace una par de semanas y viene aquí no es momento de evaluar sino de aprender lo dijo el ministro de educación varias veces ahí hay algo que podemos llegar a discutir evaluar tenemos que evaluar igual que no acreditemos o que no lo pensemos en clave de exclusión e inclusión pero evaluar hay que evaluar igual no soportamos todos los que están involucrados dentro del sistema y esto que a mí me pareció muy interesante y que María Teresa recién también lo trajo es que lo que dijo Tonucci el otro día dice que el cierre del único espacio de socialización que les estaba quedando a los niñes era la escuela era un espacio de independencia donde ellos podían construirse y co-construirse con otros y a eso le sumaban el conocimiento porque convengamos que por el formato bien perlacón me aparecen cada tanto los flashes del chat y sí tiene que ver con esto pero les está quedando esa falta de espacio particular para convertirse en algo que es lo que la escuela brinda o que es lo que los espacios escolares formativos brindan entonces ahí también tenemos un juego muy complejo porque la mediación que vamos a necesitar va a pasar por otro lado y no por esto bien pasame a la próxima por favor Lu ¿cómo podemos responder nosotros desde los espacios? bueno primero esta cuestión de la mediación tenemos una mediación tecnológica claramente los que tenemos la disponibilidad y la conectividad podemos hacer una mediación tecnológica pero la mediación tecnológica no sirve per se no significa que no podamos tener espacios formativos a partir de las tecnologías sí podemos tenerlo podemos utilizar todo lo que hay tecnológicamente en el espacio para favorecer este proceso particular que es de articulación entre humanos humanidades y conocimientos pero acá tenemos además otras mediaciones como les decía recién la mediación parental es una mediación muy fuerte en el nivel primario entonces vamos a tener que a pesar de tener posibilidades de hacer cosas tenemos que consensuar con el viejo modelo de alianza escuela familia del siglo pasado porque tenemos muchas pero muchas diversidades dentro de cada espacio entonces ahí tenemos que pensar con la segunda de las frases tenemos que pensar desde la flexibilidad del currículum es decir tenemos que corrernos del currículum estricto del currículum prescripto y tomar de esto estos contenidos que nosotros consideremos como indispensables que son imprescindibles para la enseñanza en cada uno de los niveles y sobre esos focalizar acciones no nos queda otra alternativa en una de las primeras charlas creo que fue Mariana Maggio que lo dijo pensar en este currículum minimalista perdón es muy importante seleccionar esas cuestiones que son imprescindibles de ser enseñadas dentro de cada uno de los años en los que tenemos esta disposición de primaria entonces con digamos condicionando esto pensando desde esta manera pensando desde este punto podemos poder articular cosas y esas cosas deben ser evaluadas el otro día Marilina Littman decía esto de pensar qué evaluar evaluar la enseñanza decía ella estamos en un momento de evaluar la enseñanza yo creo que tenemos que evaluar más que la enseñanza la enseñanza se va se va a ir condicionando en parte en esta relación directa con el currículum o sea tenemos que pensar al currículum como un eje vertebrador de todas las acciones y a partir de eso ver cuál es la disponibilidad real ver cómo podemos condicionar las acciones concretas en clave de estrategias didácticas y conexión ahí podemos pasar a la siguiente Lissina a ver ¿me están escuchando? si Nora te estamos escuchando porque me aparecieron varios como que se había cortado si justo fue un momento primero me asusta mucho te digo porque estoy bastante compleja bueno por un lado sin recetas es decir si ustedes si muchos de los que vinieron hoy estaban esperando recetas no y eso tiene que ver con que ahí voy a hablar un poco más de espacio entonces eso tiene que ver con que muchas veces estamos muy acostumbrados a esperar una receta externa para poder actuar como como sean pensantes dentro de un espacio no hay recetas o hay muchas recetas digamos el tema iba a tener que ver de nuevo con una selección creativa y consciente de qué cuestiones son las prioritarias para les decía recién tomamos un contenido de estos que denominamos imprescindibles prácticas de la lectura en prácticas del lenguaje en este momento hay no sé pero desde desde youtube hasta facebook hasta lo que se les ocurra muchísimas bibliotecas que han empezado a utilizar actores actrices profesores profesores de lingüística y demás para contar cuentos para darle vida al cuento para que el niño lo reciba de una manera más creativa que no sea la lectura obligatoria aburrida que me obliga al aceño a hacer y que mi mamá me reta porque no la estoy haciendo como corresponde entonces pensar ese elemento como para que a partir de la mediación parental puedan acceder a esto y empezar a conectarse con la lectura desde otro punto eso puede generar como estrategia didáctica una digamos una vinculación diferente con el marco lector porque muchos padres no necesariamente gustan de la lectura y no pueden claramente transmitírselo a sus hijos entonces y se lo transmiten como una obligación eso termina siendo algo que va contra contraproducente con el espacio formativo en sí mismo que es algo que también no puede derivar en el espacio escolar y de eso tenemos unas cuantas cosas escritas con Rubén Servini cuando trabajamos con los bienes en las casas acerca de cómo fomentar la lectura la escritura o las dimensiones en matemáticas pero digamos el tema es aquí nuevamente la capacidad de seleccionar de poder pensar y repensar este espacio y después de este contenido imprescindible como les decía articularlo con todo el conocimiento disponible en nuestro entorno o en el entorno de los estudiantes y a partir de eso poder generar una masa crítica diferente de conocimientos entonces les daba el caso de la lectura pero cuando estaba escribiendo esto ayer me acordaba enseguida me apareció enseguida algo que estuvimos estudiando una temporada hace 10 años atrás más o menos que era no sé si recuerdan muchos de ustedes pero en Buenos Aires en Ciudad de Buenos Aires y en Conurbano hubo un brote de murgas la murga pareció como un espacio cultural importantísimo que no existía antes aparentemente en clave escolar y me acuerdo de que había un par de colegios que tenían mucha vinculación con lo marginal no tanto con lo tecnológico que habían organizado a partir de la murga todo el trayecto formativo del quinto año del colegio entonces la murga servía para que los chicos estuvieran contentos involucrados con un proceso pero también servía para dar forma geométrica en matemáticas dar en artística selección musical en prácticas de lenguaje elección de los textos que iban a utilizar para poder cantar en esa murga para decir qué querían decir ellos educación física es decir todo estaba vinculado con esa temática es decir eso era un juego para los chicos algo que tenían que además ser buenos porque estaba bastante en clave competitiva pero debían competir con otros años o con otras escuelas pero todo el contenido que atravesaba el criterio de la murga o sea algo que no es eminentemente escolar se transformaba en una herramienta didáctica pero también en una herramienta de evaluación es decir se medía si el chico sabía medir si sabía cortar si tenía plasticidad en esto si podía ejecutar tareas de prácticas del lenguaje etcétera entonces en esa clave es cuando yo les pongo el incorporar y articular con conocimientos de la vida cotidiana el otro día y mi nieto pobrecito va a estar con las orejas coloradas porque estuvimos varias veces pienso en las actividades que estaba haciendo él Gianni estaba haciendo una serie de actividades que tenían que ver con educación física y los filmaban que es una de las obligaciones y a mí me da mucho pero mucho en mi esposor me produce una cosa así muy tensa la obligación de filmar a menores y enviárselos a los docentes me parece que tenemos una cosa muy seria que revisar ahí en clave legal en clave social digamos hay mucho que revisar en ese espacio pero como los docentes están dentro de un esquema en el que le piden evidencias y no hay mucha evidencia más que esta grabación subida al espacio o una foto subida al espacio que es repito para mí es algo bastante riesgoso pero por ejemplo pensaba hacían actividades de colores correr poner pelotitas de colores dentro de cada espacio pelotitas de papel y demás y el hermanito menor que no tiene todavía dos años copiaba el ejercicio por supuesto en jardín maternal no hay evaluación pero él copiaba el ejercicio y con mucha conciencia iba al color que correspondía entonces ahí tenemos una muestra de que hay cosas que se pueden hacer a partir de los recursos que puedan llegar a tener los padres dentro de los espacios es muy interesante pensar otras perspectivas que no sean digamos eminentemente escolarizables bien podemos pasar creo que nos quedan dos más nada más no me queda una sola una de las frases que me pareció reinteresante el otro día en la charla de Tonucci tiene que ver con esto de hagamos una pizza alternativa y no está mal escrito ese pizza no es una pizza aunque podría hacerlo ¿qué nos quiso decir en ese momento Tonucci? creo que tiene que ver con que tenemos que pensar desde otra dimensión es decir nosotros estamos muy acostumbrados lamentablemente muy acostumbrados en general Latinoamérica está acostumbrada a esto y creo que México es uno de los casos más evidentes en pensar los formatos de evaluación que vamos a tener a partir de criterios externos ¿no? es decir pensar que tenemos que enseñarles a los chicos para que cuando les toque a los 15 años en el nivel escolar donde estén situados trabajar con el examen de pizza los chicos tienen que estar capacitados para rendir eso porque eso es prioritario y no lo es nosotros tenemos que empezar a pensar desde nuestras dimensiones desde las categorías propias de nuestra región de nuestras respuestas de nuestras heterogeneidades qué válido tenemos que empezar a pensar desde la política educativa desde la política educativa no solamente políticas de conectividad que son bases si queremos pensar en sistemas híbridos de educación en cualquier nivel sino desde los espacios propios de resolución del currículum para es decir esto lo vengo discutiendo ya me escucharon muchos de los de los compañeros latinoamericanos que nombraba Walter hace un rato y a nosotros nos falta como país como país y como región empezar a pensar desde nuestras necesidades y no desde las necesidades de los países de la OCDE o de otros espacios es más en este momento estamos por publicar un trabajo que tiene que ver de discusión acerca de que los datos que da PISA de Argentina no son verdaderos porque los indicadores que construyen son diferentes de los que efectivamente deberían construir y es una discusión muy interesante para llevar a cabo es decir nos miden desde una perspectiva sin responder a las lógicas con las que nosotros funcionamos y por último tenemos que ver que para mí también es esencial y que tiene que ver con esta PISA alternativa que nos planteaba Tonucci tenemos que salir de la crisis no solamente la crisis de cambio o sea que siempre tenemos en el modo discursivo la crisis eso como lo que nos construye como tal digamos el espacio crítico de resolución y tenemos que correnos a estas otras por un lado la conciencia como les decía recién pensar conscientemente cuáles son esas cosas que efectivamente necesitamos enseñar para qué cuando nos reincorporemos dentro del espacio presencial que nos vamos a reincorporar hoy salió como les decía un documento especial desde el ministerio informando cómo pueden llegar a ser esa reincorporación al sistema al sistema presencial pero a partir de esta de esta conciencia de qué es lo que no puede dejarse libre en este momento a ir armando caminos o cadenas de conocimientos que nos puedan permitir cuando nos reencontremos retomar aquellas cuestiones que son prioritarias y que sí fueron dictadas de alguna manera y y ver de qué forma reactualizarlas ¿no? porque tiene que ver con eso por otro lado el lema de este de estos webinarios ¿no? la creatividad es decir tenemos que empezar a corrernos de lo que el currículum nos está diciendo para observar prácticas para observar cuáles son estas cuestiones que no no terminan siendo digamos demasiado claras para reflexionar y crear nuevamente espacios de socialización que es lo que nosotros hacemos dentro de cualquier espacio formativo y por último la de la confianza que para mí es un eje central cuando estamos pensando la evaluación pero también cuando estamos pensando la distribución de conocimientos o la co-creación de conocimientos ¿no? tenemos que pensar primero confiar en nosotros en que vamos a poder a partir de tener racionalidad de poder pensar desde lo apasionado muchas veces de las cosas de qué son de cuáles son estas cosas prioritarias para la vida y la enseñanza en los diferentes niveles como agentes sociales que somos porque en el fondo somos agentes sociales hacemos agencia no somos actores creo que tenemos que corrernos de esta lógica del actor que cumple con el rol que el currículum le tiene asignado que muchas veces no es culpa de los docentes no es culpa de las familias es culpa de las estructuras que digamos que imbuyen determinadas características pero que es digamos pero que si es necesario pensarnos como agentes no como actores es decir corrernos del rol de actor de que tenemos que cumplir esta tarea porque la jerarquía lo está imponiendo bueno en algún momento la gente tiene que poner un límite sobre qué y entonces me parece que el eje de la confianza en nosotros es muy sólido es muy básico si nosotros tenemos esa confianza bien bien desarrollada podemos poner en acción todas las cosas que pueden estar parando en nuestra cabeza como espacio de reflexividad pero también en los otros es decir pensar que los niños construyen todo el tiempo pensar que los niños organizan saberes es decir vuelvo al caso de mi nieto perdonen por la redundancia pero es el caso más cercano de infante que tengo y en el espacio de ESI les pidieron hacer una bandera él estaba en casa hace fin de semana entonces hicimos una bandera traje un pedacito de tela para no cortar un pedazo más grande de los que tengo y le dije bueno hace la bandera con esto total es una foto no abuela las banderas son más grandes porque tienen que verse desde más lejos y no sabes el tiempo que lleva a hacer una bandera mira todo lo que tardó Belgrano en hacer la bandera nacional siete años y procesó historia de determinada manera vinculación social del símbolo que significa tener una bandera la bandera de mi familia tiene que ser grande no puede ser chiquitita porque nosotros somos muchos una de las respuestas por ejemplo entonces ahí hay como cosas que uno tiene que empezar a rever acerca de los propios saberes de los niños para poder traerlo y vincularlo con este conocimiento que para nosotros es prioritario dentro de cualquiera de los marcos entonces pensar en ellos también como agentes no como no como simples receptores de sino como agentes que pueden configurar su propio conocimiento es difícil es complejo claramente para todos es complejo este momento es decir yo estoy dando clases en tres cursos diferentes 200 alumnos e implica que yo tengo que repensar que cada uno de esos alumnos que no me dio ni una clase tiene que entender lo que yo estoy tratando de explicarles a partir de determinadas estrategias diferentes y son adultos y pensar en el niño implica una reformulación por más práctica que uno tenga una reformulación a partir de estas diferentes mediaciones en las que estamos situados no solo la tecnológica sino la humana y la parental en el mundo así que bueno esto es creo lo único ya no queda más nada más que muchas gracias y espero que tengamos un minutito de reflexión sobre estas cuestiones bueno muchas gracias Nora muy interesante estas reflexiones con evidencia además me parece que esto suma al debate porque salimos del sentido común o de lo que nos parece y podemos poner en valor el trabajo quería tomar solo dos cositas y plantear algunas algunas preguntas que hay o reflexiones porque vuelvo a decir estamos entre colegas esto digamos no es un espacio formativo es un espacio en todo caso de encuentro y de discusión y de reflexión entonces una de las cuestiones que me pareció sumamente importante tiene que ver con el lugar de las redes con el lugar de la participación los espacios compartidos el lugar de la confianza que ya surge en varios de los encuentros que tenemos en este nuevo nuevo no sé en esta situación de experimentación que estamos teniendo y donde estamos quizás improvisando en muchos casos y que varios de los de los colegas que han venido exponiendo planteaban registremos y documentemos lo que está ocurriendo porque esto es algo inédito y de acá tenemos que poder salir mejores en un punto y aprender de todo esto que está ocurriendo había una pregunta sobre el tema de los criterios externos de evaluación creo relacionada con esto de la PISA alternativa quizás si pudieras profundizar muchas preguntas sobre cómo seleccionar estos estos conocimientos prioritarios estos saberes mínimos este currículum minimalista que traía Mariana hace unos días también cómo compartir el documento del ministerio o sea que esto generó mucha curiosidad mucha inquietud había un colega o una colega que planteaba esto de lo que son las dimensiones más de la gestión que me parece que es un punto muy importante sobre todo equipos directivos jefes de departamento o sea cómo gestionar el marco de todo esto y aspectos vinculados con la infraestructura que no va a ser menor seguridad temas sanitarios el tema de los comedores digo ubiquemos el problema en todas sus dimensiones más allá de que ahora el tema del encuentro de hoy es evaluación más vinculada con los aprendizajes yo creo que tenemos que ir anticipando algunos temas vinculados con esto seguramente Nora no va a poder tomar todos pero alguna reflexión sobre alguna de estas cuestiones me parece importante que puedas trabajar y cerrar con esta idea de evaluar 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 más lo que valoramos que valorar lo que evaluamos esta dicotomía vuelvo a decirlo evaluar lo que valoramos y no valorar solo lo que evaluamos así que bueno te dejo la palabra final Nora y después finaliza Luli con las palabras de cierre perfecto bien por un lado estaba leyendo algunos de los comentarios en el chat porque los padres de primaria no quieren más PDF ni los de primaria ni los de secundaria ni nadie quiere más PDF estamos opodidos de PDF literalmente aunque la palabra no sea demasiado académica por un lado esto por otro lado lo que planteabas acerca de la gestión me parece muy interesante es decir al principio hubo una lógica yo tengo bastantes alumnas que son instructoras en que había que cumplir todo entonces hay que hacer hay que hacer hay que hacer hay que producir como si nada hubiera pasado eso fue cambiando durante el tiempo en abril o sea esas fueron las dos primeras semanas de marzo la primera semana de abril ya después de mediados de abril empezaron a entender que no podía hacer lo mismo que no iba a hacer lo mismo y empezaron también a bajar líneas digamos dentro de sus espacios de jurisdicciones para hacerles entender a los grupos directivos que los grupos directivos están son creo que en este momento quienes más presión están metiendo más que los mismos equipos de inspección acerca de cumplimentar el currículum principalmente las escuelas privadas este sí también fue un dato que nos fue saliendo de las consultas que hicimos en la primera semana principalmente las privadas las privadas tienen como un paraguas diferente una espada de damocles diferente que está vinculado con las cuotas con los ingresos y demás entonces están como exigiendo y sobre exigiendo yo estoy he visto algunas escuelas que se la pasan dando clases por Zoom los maestros de tal hora a tal hora paran una hora de tal hora a tal hora otra y de tal hora a tal hora otra es una locura porque no es la misma condición nosotros cualquiera de nosotros quedamos mucho más agotados después de una charla de Zoom después de una conferencia después de una clase armada con un PowerPoint y demás que no nos sube a YouTube que no sé dónde meterlo que tengo que meterlo en un Google Drive etcétera etcétera o sea nosotros estamos en esas condiciones con lo que les digo es una ventaja que estamos interactuando con adultos en la misma dimensión no me puedo imaginar lo que debe ser la mente de los niños dentro de ese espacio entonces ahí tenemos un tema que hay que discutir todavía y que creo que los espacios de discusión van a ser otros no necesariamente son los nuestros creo que la forma de resolución que tuvieron las primarias públicas fue mucho más drástica en clave de bueno con lo que tenemos piensen que en muchísimas por lo menos en el Conurbano Sur la mayor parte de las escuelas está trabajando en versión papel con la poca tinta que tienen las impresoras o en las no me acuerdo cómo se llama esta máquina que reproduce rápidamente que ya ni se usa en muchos lugares y con fotocopiadoras para poder llevarles cuando los padres vienen a buscar el bolso de comida algún tipo de actividad de los niños entonces tenemos que pensar que esas son las heterogeneidades del sistema y sobre las que hay que resolver entonces las escuelas primarias públicas han resuelto de esta manera el esfuerzo de los docentes y de los directivos es impresionante ojalá en algún momento se vea porque no se ve muy claramente cuál es el ejercicio que están haciendo estas personas altamente comprometidas con su población cercana por otro lado están como les decía recién los docentes que tienen esta interactividad sistémica a partir del sumo de JITSI para responder a lo que los directivos están exigiendo entonces ahí hay algo que hay que hacer y tiene que ver con esto que yo les decía de la agencia en algún momento los colectivos docentes tienen que empezar a pensarse aquellos que están en espacios privados como agentes ¿no? decir bueno no podemos hacer esto esto es ilógico no significa que porque yo esté dándole clases 20 horas por día a los estudiantes los estudiantes entiendan lo que estoy diciendo es decir la retroalimentación en primaria es impresionante el otro día vi una charla de una profesora de inglés con todo su curso y yo creo que nadie ni los chicos estaban en interacción con ellos ahí claramente es necesario un equipo más pequeño trabajar en grupos evaluar en grupos porque con 4 o 5 implica más conectividad probablemente pero con 4 o 5 por cada uno de los grupos uno puede ver principalmente lengua lengua inglesa otro tipo de interactividad donde pueda evaluar por ejemplo cómo van recibiendo los niños esos contenidos bueno pero por ejemplo esas dos cuestiones creo que desde la gestión hay que discutirlas más fuerte que las digamos las direcciones generales de escuelas de las provincias deberían estar interviniendo con más presión o sea está todo como muy muy poco reconocida la normativa dentro de esos espacios porque estamos como decías vos recién nadando en lo que podemos y con lo que podemos eso por un lado que tiene que ver efectivamente con la con la gestión después no me acuerdo cuál otra pregunta me habías hecho bueno acá también dicen había una pregunta sobre la gestión que me parece que es un tema para otro espacio pero que ahí hay algunos hay muchas cosas para también estaba de de las evaluaciones externas ¿no? los criterios eso eso bueno que me parece nosotros estamos discutiendo bastante desde lo académico por decirlo así que tiene que ver con esto que les planteaba recién de los artículos que hacemos que trabajamos con Servini con Rubén Servini que es un metodólogo bastante histórico dentro del ministerio y dentro de la universidad que es cambiarlos decíamos nosotros estamos acostumbrados a que la medición por indicadores que nos mandan desde afuera porque en general los grandes modelos educativos vienen desde afuera es decir UNESCO o la OCDE y sobre esas variables estamos tratando ni que hablar o las empresas de tecnología en este momento eso había en este momento sí lo que les decía recién de Google Classroom que para mí es atroz o sea pensemos que como docentes nosotros tenemos otra interacción no es un algoritmo no trabajamos con algoritmos no somos algoritmos o sí lo somos pero no somos algoritmos para que Google nos maneje como tal digamos ¿no? y esto que les planteaba de cómo se evalúa a partir de eso o sea como que ya tienen ustedes pueden rastrear en las páginas de México y probablemente de acá a un mes las tengamos en las páginas de Argentina Google ya tiene armados cuestionarios base sobre lo que los docentes dieron por Google Classroom es decir no se algoritmiaron ya somos algoritmos entonces las condiciones no van a ser las que nosotros queremos las que nosotros pensamos que son importantes sino van a ser las que Google decide y es de eso aunque parezca así como un pensamiento altamente conspirativo y en parte también lo es de eso a la desaparición del espacio escolar hay un paso un paso que puede ser largo más lento pero es lo mismo es decir si yo tengo todo a la información todos digamos mucha gente se volcó a Google Classroom porque tiene un esquema muy sencillo de completar entonces uno va poniendo la actividad el texto la teoría bla 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 y ahí arma la clase y la larga eso claramente está estamos cediéndole nuestras capacidades a una empresa una empresa que no es solamente una multinacional sino que es un monstruo multinacional que va apropiándose de esos elementos y ya nos están agrandizando entonces a partir de todo esto que nosotros vimos ellos pueden armar sus propias clases y a partir de eso la venta del servicio educativo que es una de las discusiones fuertes que tenemos principalmente en Latinoamérica y fundamentalmente en Argentina tiene digamos tiene abiertas las puertas para esa venta entonces creo que ahí tenemos mucho que repensar por esa razón me parece que es importante que nosotros prioricemos cuáles son los saberes que efectivamente necesitamos dar y por dónde por qué canal por qué vinculación hacerlo ¿no? y ahí vuelvo tenemos que digamos recomponer este vínculo con las familias principalmente en el nivel primario y a partir de eso ver de qué modos de relación podemos llegar a pensar a partir de nosotros tenemos que pensar que esto que tenemos ahora como crisis pandémica la vamos a repetir el año que viene ya hay estudios en Harvard en los que dicen que este mismo modo de aislamiento preventivo va a ser repetido el año que viene no es que no es que lo tenemos que empezar ahí tenemos una posibilidad muy grande de poder repensar en este momento estamos apagando incendios respondiendo como podemos con las herramientas que tenemos y a partir de no solamente de las herramientas tecnológicas sino cognitivas que tenemos no todos estamos acostumbrados a poner la cara frente a una cámara nos molestan nos incomodas yo estaba ahí los pelos que no me fui hace dos tres meses que no voy a la peluquería digamos todas esas cuestiones entran en juego para alguien que ya tiene cierta praxis dentro de un espacio de interacción ¿no? entonces y esto cambia cambia el eje pero nos va a permitir pensar que el año que viene vamos a tener un comienzo de clase similar entonces tenemos que hacer algo que también dijeron en uno de los webinarios estas arquitecturas de anticipación nosotros sabemos que esto va a suceder entonces tenemos esta posibilidad de organizar algunas cosas ver vamos a estar evaluándonos vamos a estar evaluando la enseñanza ver qué cosa sirvió y qué cosa no sirvió y a partir de eso reconstruir para el año que viene pero tengamos en claro que el año que viene va a ser así Nora acá hay un comentario de Carlos que quiero tomar porque me parece importante en relación a a ver lo voy a decir de esta manera que tiene que ver con no estamos planteando por lo menos yo no lo planteo como la demonización de la tecnología o sea yo me dedico a esto o sea que evidentemente me parece que hay que plantearlo vuelvo con esta idea de un modelo híbrido un modelo con sentido o sea la utilización de herramientas tecnológicas con sentido acá había varios comentarios sobre cómo trabajarlas en mixtura y viendo y seleccionando pero también esto lo quiero traer siendo conscientes de qué es lo que se está jugando en todo esto y que cuando algo es gratuito el producto somos nosotros entonces a mí me parece que plantear esto no es dejar de usar la tecnología porque es algo que no tiene ningún es un debate que no tiene sentido en este momento porque hoy gracias a la tecnología es que podemos estar conectados podemos hacer un montón de cuestiones y muchos estudiantes están pudiendo acceder mínimamente a un cúmulo de conocimientos entonces digo no estamos hablando de eso lo que estamos planteando es no ser ingenuos y no corrernos de un debate que tiene componentes políticos que tiene componentes económicos porque estamos hablando de corporaciones y de empresas hay un libro que recomiendo de una autora que se llama Natalia Suazo que se llama Los dueños de internet donde se discute y se plantea estas cuestiones también desde un lugar de qué hacer porque digamos si la opción es quedarnos afuera tampoco nos sirve entonces ¿qué podemos hacer? yo creo que este es un debate que los educadores muchas veces nos corremos y lo dejamos es como un tema que bueno nosotros usamos las herramientas como si fueran neutras las herramientas no son neutras las herramientas de tecnología esto hay que plantearlo tienen detrás esto que vos planteabas Nora que es todo este tema de los algoritmos entonces metámonos estudiemos revisemos metámonos en los debates vinculados con las cuestiones inclusive éticas yo acá voy a hacer un aviso parroquial el 26 de mayo vamos a hacer un seminario que organizamos con UNICEF sobre este tema de inteligencia artificial big data y ética en relación con este tema que estamos hablando los invito a todos es de entrada libre y gratuita solo hay que registrarse los que me siguen en Twitter ya vieron que lo estamos publicando digo porque este es un debate y un tema que tenemos que sostener así que bueno con esto vamos a darle la palabra a Luli que va a contarnos cómo seguimos el lunes entre otras múltiples cosas agradecerles muchísimo piden el documento del ministerio que le vamos a pedir a Nora que lo comparta así también lo distribuimos y nada estos son tiempos de imaginar son tiempos creativos son tiempos muy difíciles pero donde como siempre decimos con la esperanza de construir entre todos un futuro mejor así que por mi parte Nora impecable gracias gracias a cada uno de los que están trabajando con nosotros en estos espacios tan lindos y le doy la palabra a Luli para para el cierre del evento Dale muchísimas gracias Tere muchas gracias Nora estuvo muy excelente no me pongas esa cara que estuvo bien te estoy viendo yo después les voy a compartir todo lo que Nora ya me compartió hoy a la mañana antes de iniciar el webinar que es la encuesta y lo que ella presentó también y también algunas cosas que estuvo comentando después yo por whatsapp le pido y voy a compartirlo tengan en cuenta que la información del webinar de hoy les va a estar llegando recién el domingo después de las 6 de la tarde porque están así programados los mails yo para cerrar antes que de pasarlo informativo quería más que nada compartir esto que plantea Tere en relación a las tecnologías yo soy de grado profesora de historia no había estudiado tecnologías antes y cuando incursioné en el mundo de Wikimedia ya van a ser 5 años empecé a entender un montón cómo podemos dar esa batalla desde adentro del uso de las tecnologías y con una perspectiva de cultura libre por eso para mí es súper importante situarnos quizás un poco a la fuerza en este contexto porque es verdad que muchos muchas y muches entraron de lleno a entender qué es un qué es esto qué es lo otro por qué podemos por qué no yo creo que está todo el terreno habilitado para pensarlo constructivamente y críticamente y siempre desde nuestros territorios y desde nuestras realidades quizás funciona algo en un lugar en otro no y así es un poco cómo nos vamos construyendo y transformándonos en este contexto que es súper crítico yo recién estaba viendo una compañera una colega que estaba compartiendo por privado varios pensamientos en el chat y yo también estoy preocupada por la angustia que nos generó como docentes este contexto y yo creo que nos tenemos que dar el espacio posteriormente para que nuestra voz se escuche más fuerte también porque es algo de lo cual no vamos a volver para atrás sino que vamos a ir para adelante y creo que el rol docente para mí es de lo más lindo que tiene la sociedad en general pero me parece súper importante que podamos revalorizarlo mucho más y yo estoy escuchando en muchos lugares en donde me encuentro que hay gente que recién ahora está revalorizando el rol docente porque saben los que estrenan a los pibes y a las pibas todo el tiempo en la casa entonces creo que está bueno poder darnos estos espacios para pensarnos acerca a Tarsis también bueno el lunes va a estar Laura Mares de Gerenta de Educar en el webinar número 16 que ya recordé que el número de webinar era este y el miércoles va a estar Manuel Becerra y va a ser específicamente sobre experiencias para trabajar interdisciplinariamente en el nivel secundario y el viernes de la semana que viene va a estar Valeria Kelly también todo esto se los vamos a estar compartiendo por mail pero para que sepan cómo continuamos la semana que viene cualquier consulta en relación a certificados y cuestiones más administrativas envíennos por mail y le vamos a poder responder con el tiempo necesario todas estas consultas y tengan en cuenta siempre que los enlaces a los a los webinars llegan un día anterior después de las 6 de la tarde lo aviso por las dudas porque me mandan mails inscribiéndomelos antes y está en automático yo lo único que hago es cargar información nueva y sumar a los usuarios que se van inscribiendo que se inscriben todos los días un montón así que nada hasta acá muchas gracias buen fin de semana espero que puedan descansar un poquito y Nora te agradezco un montón porque fue súper valiosa tu presentación más allá de internet que lo pudimos combatir así que eso es muy importante con creatividad con creatividad gracias Tere totalmente por tu estar muchas gracias nos despedimos como todos los encuentros y nos despedimos y nos despedimos Gracias.